Hay un feature en este momento en Instagram Stories. Ustedes pueden comprar publicaciones, publicidad en las historias de Instagram y eso va a funcionar muy, muy bien. Hola amigos, estoy siempre pensando en cómo puedo agregar más valor a ustedes y muchos de ustedes están preguntando y pidiendo consejos prácticos para sus empresas, para sus ideas, para sus proyectos, así que eso es un consejo muy práctico. En los últimos días estuvimos grabando muchos videos de 15 segundos y ustedes van a ver algunos ejemplos de los 15 segundos que estamos grabando aquí. Emprendedores de Medellín, si necesitan capital y conexiones internacionales para tu idea, tu empresa o tu emprendimiento, esta es tu oportunidad. Desliza aquí para saber más. Si eres un emprendedor de Chile y quieres capital y conexiones internacionales, esta es tu oportunidad. Porque yo estoy llevando dos personas a la ciudad de Nueva York y invirtiendo en su empresa o sus ideas. Para saber más, desliza aquí. ¿Por qué hicimos eso? Porque hay un feature en este momento en Instagram Stories. Ustedes pueden comprar publicaciones, publicidad en las historias de Instagram y eso va a funcionar muy, muy bien. ¿Cómo funciona? Ustedes están mirando una historia de Instagram de tu amigo y antes de que el próximo video llegue, tú vas a ver un Instagram ad. Y este Instagram ad es intentando venderte algo o llamarte más atención a una iniciativa. Entonces, en este momento, por ejemplo, cuando yo empiezo con un video que dice Emprendedores de Colombia, adivinen a quién yo voy a publicar eso. Emprendedores de Colombia. Así que ahora, Emprendedores de Colombia van a estar mirando sus historias y entre dos historias voy a aparecer yo con los videos que hicimos. Entonces, esto es una estrategia muy, muy, muy buena en este momento que es muy barato, que ustedes también pueden usar. Número dos, estamos creando una campaña de influenciadores de Instagram. De hecho, ¿dónde está Daniel? ¡Hey, Brian! ¿Cómo estás? Daniel está aquí. Daniel está armando una lista de influenciadores de cuál país es en este momento. Colombia y Guatemala. Colombia y Guatemala. ¿Por qué Colombia y Guatemala? Porque estamos en Colombia ahora y vamos a estar en Guatemala la semana que viene. Así que Daniel está identificando quién. Los influenciadores que se encuentran en esta región y que posiblemente van a estar con nosotros en Uniendo a las Américas en Colombia y Guatemala. ¿Cuál es la estrategia? Tenemos los videos de 10, 15 segundos y Daniel va a escribirles y va a llamar atención a la convocatoria y va a preguntar si pueden ayudarlos a compartir la convocatoria y la oportunidad. Entonces, vamos a mandar este video de 15 segundos a los influenciadores para que ellos puedan ponernos en sus historias y en sus feeds. Eso se llama una campaña de influenciadores de Instagram. Así que ustedes están vendiendo una cosa o quieren más atención a tu iniciativa. Estas son dos estrategias que literalmente pueden cambiar tu empresa, tu proyecto o tu idea. ¡Chao!